Pues estamos en un momento esperado del inicio de la semana, donde Leo nos va a platicar cómo nos va a ir, qué vibra vamos a traer, vamos a llenar de luz esta semana. Leo, bienvenido, Consentido. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, ¿y tú? Bien, feliz. Pues esperando a que nos platiques cómo nos va a ir a cada signo en este arranque de semana. Así es, Alma, y el día de hoy los ángeles nos dan reconciliación y perdón. Ya ves que a veces las familias se enojan o nos peleamos con algún amigo o algo y pasa mucho tiempo y no perdonamos, entonces ahora nos van a ayudar a que perdonemos. Eso es muy importante. A ver si puedo perdonar a los rayados, lo que le hicieron a mis águilas de la América. Bueno, en fin, comenzamos con Aries. Comenzamos con Aries. Para ti, Aries, terminarás de pleito con una persona por ciertas cuestiones que te prometieron y no cumplieron. No te enojes de más, recuerda que todo cae por su propio peso. El color es el amarillo y el número 55. Además, hay que recordar que el que se enoja, pierde, Leo. Así que no hay que enojarnos. Y los ángeles te indican ternura y protección angélica. Para ti, Tauro, faltarán horas en el día para todos los pendientes que te esperan por terminar. Así que relájate, toma fuerza y empieza. Si no terminas, no te preocupes con calma y terminarás todo muy bien. Color marfil, el número 35. Constancia también. Los ángeles te indican limpieza y renovación. Géminis, encontrarás la manera justa y perfecta para terminar con ciertas situaciones que se están haciendo un poquito problemáticas, hasta conflictivas en el trabajo, pero lo mejor que van a cambiar y para bien. Tu color es el oro y el número 52. Nada es para siempre, todo cambia. La carta de tus ángeles, libertad y desapego. Para ti, cáncer, terminarás por creer de nuevo en las promesas de una persona en cuestión de amor. Aquí el punto es que tú decides si volver a sufrir o ser valiente y decir un adiós ya definitivo. Color azul y el número 91. Bueno, si ya sufriste, ya sabes por dónde va el caminito, ¿verdad? Y los ángeles te indican plenitud y abundancia. Para ti, querés, Leo, después de muchas alegrías, retomas de nuevo tu diario vivir. Empieza por hacerlo más atrasado, ya que se han quedado cosas pendientes y no es bueno que se queden así, color rosa y el número 02. Ay, ya ni me digas, se me juntaron todas las cosas y los ángeles nos indican brillo y creatividad. ¡Ups! Ahí está. Y para Virgo, tienes que estar muy bien de ánimo, ya que recibirás una noticia, aunque no te afecte directamente, sí será algo duro, que tendrás que tomarlo con calma para superarlo. Color uva y el número 25. Mucha paz. Los ángeles te dan luz y amor divino. Bueno, amigos, amigos de Libra, no desesperen. Llegó el momento de continuar con Leo y que nos siga dando nuestro horóscopo. Así es, Arma. Seguimos con Libra. Para Libra, inversiones de dinero, pero en propios negocios o cuestiones personales que al tiempo te darán beneficio económico muy buenos. No temas que no estás arriesgando nada. Sigue con estos negocios, color gris y el número 16. Buen momento para negocios. Y los ángeles te dicen transmutación y cambio. Para ti, escorpión, con toda la actitud de triunfo estás en estos días. No decaigas ni te vuelvas a los miedos y sentimientos negativos. De poco en poco vas a salir adelante. Sigue sin parar el paso. Color celeste y el número 64. Ay, es mi ascendente y sí soy bien sensible. Los ángeles nos brindan brillo y creatividad. Para ti, Sagitario, un poco de molestia en huesos y algo en el abdomen, pero no te preocupes. Hazte un leve chequeo ya que será algo sin importancia. Vuelven las propuestas laborales, color menor y el número 34. Lo que hablábamos de buscar un buen diagnóstico certero y los ángeles te dictan pasión y entusiasmo. Para ti, Capricornio, si la familia es lo más importante, eso es cierto, pero también debes de comprender que debes de seguir tomando tus propias decisiones. Eso no está mal, al contrario, te va a ayudar a avanzar aún más. Color blanco y el número 23. Los ángeles dictan fuerza y poder interior. Acuario, mucha molestia por decisiones mal tomadas que no te afectan, pero si hay personas queridas para ti, tienes que aprender a callar y esperar, ya que todo por su propio peso cae, color mandarina y el número 55. Y todo tiene un porqué también, mi Leo. Los ángeles se dictan generosidad y apertura. Y terminamos con Pisces. Los enojos no sirven de nada y menos cuando no se resuelve absolutamente el problema. No te enojes, recuerda que el que se enoja pierde y a ti no te gusta perder. Así que tranquilízate, color fuchsia y el número 34. Es un gran signo, Pisces. Y los ángeles te dictan belleza y perfección.